Hola que tal servidor de aquí con otro video esta vez para invitarlos a participar en el sorteo de una tarjeta de steam de 200 pesos esa tarjeta es patrocinada por el canal de dar gozo y que es lo que tienes que hacer para participar por esta tarjeta pues simplemente es estar suscritos tanto a mi canal como al canal de dar gozo simplemente haganle click en suscribirse y bueno también una vez que ya están ahí pues ponganle en la campanita para que les llegue todas las notificaciones de dar gozo también y bueno además de eso también deben de ir a su video del deck de psíquicos el cual está justamente aquí en la portada de su canal y ya una vez que entran a su video váyanse a la parte de comentarios y escríbanle que quieren participar por la tarjeta yo participo por la tarjeta y listo de aquí es de donde sacaremos a los ganadores de esa tarjeta de 200 pesos y bueno además de eso la rifa será el día martes el día martes 10 de julio y será en mi canal será a partir de las a las 9 de la noche de hora de méxico empezaremos el directo y a partir de las 9 15 empezará la rifa así que para que estén pendientes ya que tienen que estar presentes y por qué para estar presentes para que de una vez demos el premio a la persona que esté ahí ahora cómo nos aseguraremos de que ustedes estén suscritos a los canales pues simplemente cuando una vez que seleccionamos el ganador nosotros iremos a su canal y veremos a quién están suscritos simplemente iremos a su canal y veremos en canales a ver cuáles son las suscripciones que tienen por ejemplo aquí dargoso tiene suscripciones y vemos las diferentes suscripciones que tiene él entonces así también veremos de los ganadores a quién están suscritos y listo y bueno hay algunos que pueden poner suscripciones ocultas entonces les recomiendo quitar ese oculto para que nosotros podamos ver que realmente están suscritos cómo le hacen eso simplemente váyanse a su perfil luego váyanse a ajustes setting ajustes ya sea que lo tengan en español o en inglés y luego a partir de aquí váyanse a historial y privacidad el cual es el cuarto de ajustes y ahora sí aquí es donde si tienen esta con una flechita de conservar todas mis suscripciones en privado ahí es donde no van a aparecer que podamos ver a quién están suscritos entonces este es el que debes de tener sin palomita ya una vez que lo tienes sin palomita ya nada más le pones guardar y listo así ya podemos ver a quiénes están suscritos ustedes entonces esa es mi recomendación para que si salen puedan ganar la tarjeta de 200 pero bueno habiendo dicho esto pues los espero el día martes para la rifa como dije a las 9 pm empieza el directo y a las 9.15 se hará la rifa tienen que estar ahí para poder ganar y también recuerden que se tendrán que comunicar conmigo para que yo les pueda pasar el código de la tarjeta así que se pueden comunicar conmigo ya sea por medio de facebook, mensaje directo o por medio de discord igual en la descripción estará ahí el discord y el facebook también estará el canal de Dargoso para que se estén suscribiendo de una vez y también le pongan en su video de psíquicos que quieren participar por la tarjeta de 200 recuerden todas esas cosas dos maneras en la descripción estará todo pero bueno muchas gracias por ver el video recomendarle un like si les gustó y no olvides suscribirse al canal nos vemos en la próxima bye bye bye